Primer lugar de la etapa, Alonso Miguel Gamero, de la Selección Nacional de Perú. Es una escalada, fue a mucha potencia, se murió muy fuerte. Como vuelvo a decir, hay momentos en que las piernas no dan, pero en este instante justo hay un respiro en el grupo, se logra recuperar otra vez con la mente fría y tratando de siempre estar adelante, atento, y no perder la rueda para siempre estar atento a una llegada como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!